Estos son los resultados de una buena administración. En un año pagamos en su totalidad el ProSol 2020 y 2021. Estamos cancelando el ProSol 2022. Reestructuramos el ProSol garantizando que su inversión impulse la producción agropecuaria. Trabajamos para mejorar la economía de nuestros agricultores. Con una buena administración, reactivamos Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.